a detalle sobre todo de los riesgos que puede implicar y representar el hacerse estos procedimientos con personas que no son profesionales. Y por eso es que vamos a enlazarnos en estos momentos con la cirujana estética Giselle Prado Wright, a quien le agradezco mucho que está aquí con nosotros en Primetime. Así es, doctora, bienvenida. Hola, Elaine, ¿cómo está? Bueno, doctora, quisiéramos comenzar preguntándole sobre este tipo de casos que cada vez parecieran ser más frecuentes en Estados Unidos, pero, por ejemplo, cuando uno va a ponerse algún inyectable, sea cual sea, ¿cuáles son los pasos que uno debe tomar para asegurarse de que lo que le inyectan es lo correcto y de que el doctor al que va es un doctor apropiado? Sí, bueno, lo más importante, aquí en los Estados Unidos hay muchos registros donde uno puede buscar si la persona que te va a hacer las inyecciones y está haciendo estos advertecimientos online, si de verdad mente esa persona está licenciada, si usted puede buscar en ese registro para ver si esta persona tiene una licencia y si tiene el entrenamiento para no solo hacer las inyecciones, pero también las complicaciones como las infecciones, eso lo puede pasar a cualquiera. Y su profesional médico debe tener el reconocimiento y el entrenamiento para poder lidiar con estas complicaciones. Doctora, pero a ver, por ejemplo, aunque esta persona, nos metamos en internet y chequemos sus reviews y aparentemente todo está bien, una vez que lleguemos al consultorio, debemos de revisar de alguna forma estos frascos con el producto que nos van a inyectar, ¿cómo podemos estar seguros que realmente lo que contiene es lo que dice que contiene y cómo podemos también estar seguros de la higiene? Sí, lo más importante, nunca es advertible que uno se haga estas inyecciones en su casa o en el hogar de la persona que te va a hacer las inyecciones. Normalmente, ese tipo de persona no está licenciada. Y en los Estados Unidos, los únicos productos que están aprobados por la FDA para ser inyectados en los glúteos es los fillers de ácido hialurónico, el RAID-S y el Sculptra. Entonces, tienes que buscar estos productos que son hechos en una forma muy, muy estéril, en unos estandes que se sabe lo que es y vienen en unas cajas especiales que tienen sus números, que todo se puede buscar de dónde vino ese producto. Doctora, es que es un tema muy delicado, de verdad que le agradecemos muchísimo por habernos acompañados. O bueno, antes de que terminemos, nos queda un poco más de tiempo, quiero aprovechar para preguntarle sobre lo que puede pasar cuando vamos a un lugar incorrecto y nos inyectan algo peligroso, es decir, ¿puede llegar hasta la muerte? ¿Qué consecuencias puede tener esto? Sí, definitivamente hay complicaciones que pasan, pueden pasar hasta durante la inyección. O sea, si esa persona no está entrenada y ese producto entra en una vena o una arteria, eso puede parar el flujo de la sangre al cuerpo y puede causar necrosis y que esa parte del cuerpo hasta se muera porque no tiene buena circulación. Y he visto muchos casos que hasta años después ese cuerpo extraño se hace una cápsula y hay que hacer cirugías para sacárselas y causa mucho dolor, que le baja la confianza a las personas porque el resultado nunca va a ser tan bueno como un esperado. Doctora, a ver, y por ejemplo, ¿qué puede hacer alguien que ahora mismo nos esté viendo y diga, ay, yo me inyecté, pero yo no he tenido ningún tipo de síntoma, pero quiero estar seguro que realmente no está pasando nada extraño en mi cuerpo. ¿Qué estudios se deben de realizar para garantizarlo? Sí, esos materiales extraños siempre se puede ver en una imagen como un MRI o un CT scan. Si usted tiene alguna duda, siempre puede ir a un cirujano cosmético o plástico y pedir que le hagan esos estudios. Es muy similar cuando uno se hace unos implantes de senos o algo así. Todo eso se puede ver con la tecnología médica. Doctora, ¿cuáles son los inyectables más peligrosos en el mercado? En los Estados Unidos no está probado usar silicona. En muchos países de Latinoamérica todavía están inyectando lo que le dicen el biopolímero, que es la silicona. Aquí en los Estados Unidos eso no está aprobado por la FDA para inyección y han habido muchos casos de que se forman las cápsulas, la cicatriz alrededor de la silicona. Así que se escucha esta palabra y se la dice su doctor. De inmediato, váyase de ahí. Doctora Giselle Prado, muchas gracias por habernos acompañado. Importantísima información. Ok, muchas gracias.